Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo, como veis, estoy en Ubuntu con los paneles clásicos y además sin efectos. Esto es para poner un ejemplo de si alguien tiene un ordenador con pocos recursos y no se puede permitir el lujo de tener OpenGL activado, no tiene por qué renunciar a ciertos efectos ópticos. Con una utilidad se puede tener Genome Classic, por ejemplo, sin efectos, OpenBox, RazorQT, entonces igual necesitamos una herramienta, un compositor para X que consuma pocos recursos y esa herramienta puede que sea la que os voy a comentar. Se llama Compton. Compton se utiliza mucho en Arch Linux y CrunchBank Linux y se instala muy fácilmente mediante PPAs y luego lo que es un poquito más complicado es la configuración, pero lo dejaré todo en un documento para que lo sigáis paso por paso y no tiene ningún problema. Los efectos vamos al grano. Lo que haremos será crear una opción dentro de herramientas del sistema que se llama Configuración G Compton, esto lo crearemos con las instrucciones que os voy a dar y entonces con esta herramienta, jugando con estos niveles, podemos darles al escritorio y a los menús unos efectos de transparencia que están curiosos. Veis los bordes de la ventana como ya están transparentes y mirad los menús. Esto no consume apenas recursos y tenemos un escritorio de lo más simple sin necesidad de recurrir a OpenGL. Esto no nos consume nada de recursos y tenemos unas transparencias ahí curiosas. Veis el terminal también en transparente, lo podemos tener. Las ventanas que abramos nos salen con la parte de arriba transparente. Esto lo podemos configurar, las transparencias, todo lo que queramos. Eso depende de estos parámetros, vamos jugando con ellos. En G Compton está escrito en Python. Si le damos a Stop, vuelve a estar todo visible. Y si le damos a Start, otra vez las ventanitas se nos ponen transparentes y los menús. No es un gran efecto óptico, pero por lo menos nos renunciamos y nos quedamos con las ventanas así sosas. Estos son los efectos que hace. Para conseguir que estos efectos se ejecuten desde el inicio de sesión, este configurador, que ya os digo, os dejaré las instrucciones de cómo tenerlo. Le damos a Add to In-Session. Las ventanas en segundo plano también se ponen transparentes. Y entonces le tenemos que dar a Administración, Preferencias, Aplicaciones al inicio. Tenemos que crear uno nuevo, que se llame Compton. Y tenemos que escribir los valores que vienen aquí. Menos M, 0.53, yo tengo otros. Pero vamos, estos se pueden cambiar. Es que depende de cómo juegues con los parámetros de transparencia. Aquí escribiremos, menos M, 0.53, menos I. Esto ya digo que es para que se ejecute el efecto desde el principio de la sesión. Menos C, 0.56, menos C, menos F, menos C, a ver, menos C mayúsculas, menos... Vale, ya le he dado. Ya le he dado sin querer. Se me ha cerrado. Me queda todavía menos F. Lo que ponga ahí. Es la ventanita que se nos abre cuando le damos a Add to Init Session. Le damos a Guardar. Y entonces ya se nos ejecuta como aplicación al inicio. Condom. Aceptar. Y desde el principio de la sesión ya tendremos estas visualizaciones transparentes. Si abrimos un navegador. Así en grande no se nota ningún efecto. Pero si lo reducimos... Vemos que nos hace una sombra. También las ventanas en segundo plano se ponen transparentes. No son grandes efectos, pero por lo menos... Algún efecto podemos tener con pocos recursos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se configura esto? Pues primero hay que instalar Condom. Que se hace... Mediante los siguientes comandos. Los voy a escribir en un terminal. Es por lo menos queda transparente. Queda curioso. Voy a utilizar mi herramienta máquina que ha de escribir. Primero hay que incluir un repositorio. Sudo... Sudo... Add... Appt... Repositorio... Espacio... Ppa... Dos puntos... Richard... Gv... Barra... Comptom... Compt... Comptom... Se llama Comptom la herramienta. Sudo... apt-get... Update... Sudo apt-get... Install... Comptom. Esto es para instalar la herramienta. Luego hay que instalar la herramienta de configuración que se llama Gcomptom. Que está... Está realizada por Alfonso Saavedra. Es un programador. Que la he hecho en Python. Para que nos salga esa interfaz con esas... Con esas barras. Para que podamos... Modificar... Esta interfaz. Es... La que está desarrollada por Alfonso Saavedra. Que se llama Gcomptom. Y se instala con sudo apt-get... Install... Es de git... Lib... Plate... 2-0... Esto es un poco engorroso... Toda la configuración... Pero lo dejaré bien escrito... Las instrucciones... Con esto lo instalamos. Y luego hay que configurarlo. Primero escribiríamos cd... Luego mkdir... Tmp... Luego cd... Todas estas instrucciones... Os las dejaré en un documento. cdclone... Clonamos la salida de git... Y todo este trabajo... Para tener una simple estampa... Transparencias... Que no consuman recursos... Son... Link... G... Com... Tom... No es... Com... Tom... Punto git... Cd... G... Com... Tom... Bueno y así... Toda... Paso a paso... Luego lo vais haciendo... Lo vais copiando... Y pegando... En el terminal... Con las instrucciones que yo voy a ir dejando... Y conseguiréis tener... En un entorno sin efectos... Pues estos efectos de transparencia... Que están chulos... Y le dan un toque... Más... Curioso a... A Ubuntu... Aunque no tenga... Ubuntu... O a cualquier entorno LX... FCE... Que no tenga efectos... Pues... Podéis conseguir unas transparencias con esta herramienta... Pues nada más... Os dejaré el documento con todas las instrucciones detalladas... Que tenéis que seguir paso a paso... Y al final... Conseguiréis tener aquí en herramientas del sistema... Configuración Compton... Esto... Simplemente se le da stop... Y se quitan las transparencias... Y de las formas que os he comentado... Pues se hace para poder tenerlas... Y si damos a Start... Volvemos a tenerlas... Y podemos cambiarlas... Jugando con estos parámetros... Con estas barras... De acuerdo...